Muy bueno a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEN22 Hoy les traigo con ustedes el resumen del capítulo final de Acapulco Short 9 Vamos a comenzar Pues el capítulo empezó cuando Carlos y José tuvieron una conversación ya de amigos Porque en el capítulo anterior vimos que tuvieron una riña que al final de cuentas no pasó a mayores Donde José se disculpó con Carlos y viceversa La fiesta final se puso muy emocionante debido a que pasaron varias cosas Entre ellas que Fer y Rocío tuvieron que hacer cosas malas con Santi Y eso pasará más adelantito pero al final de cuentas les traigo que ellas dos acabaron con una amistad muy unida Pero Santi no con Rocío Alba y Yaquis pues al final de cuentas no terminaron con una relación tan unida como lo fue Rocío y Fernanda Ya que de todas formas Alba dijo que no se aprovechara como lo que estaba haciendo Altafulla sobre ella Porque sabíamos que Yaquis fue la única que se alejó de ella Y al final de cuentas Alba también comentó eso Que ella fue la única que se alejó de las sexy vaguitas Pues las musculocas terminaron siendo los mejores amigos Diciéndose que se querían y que al final de cuentas ellos eran el mejor team Ya que el team tendo y las sexy vaguitas no se comparaban a ellos las musculocas Aquí podemos observar cuando Rocío le estaba reclamando a Santi Después de haber pasado cosas muy extrañas con Fer y ella en el despacho Y así fue como acabó la relación de Santi y Rocío Porque se estaba dando unos becerros bien buenos con Yailin y Karim Karim y José al final de cuentas arreglaron todos sus problemas Y terminaron como buenos amigos según según Porque Beni prácticamente le estaba diciendo a José que él se disculpara Que él era el que tenía la culpa Que al final de cuentas sabemos que no fue así Pues Yaquis y Chile tuvieron una fuerte amistad en estas vacaciones Debido a que Yaquis se lleva muy bien con Chile Y esto fue lo que hizo que la relación entre ellos fuera fuerte Que al final de cuentas hasta le fue a pedir consejos con Altafuya Debido a que después de la baile que le hizo Yaquis a Carlos Enojó a Altafuya y terminaron la relación la noche de la fiesta final Al final de cuentas Santi y Rocío ya según arreglaron los problemas Pero al final de cuentas Rocío y Santi tuvieron allí unos problemillas Donde José intervino y pues José fue el ganón de esas cosas Pues ya las despedidas se dieron y al final de cuentas también Yaquis y Altafuya se reconciliaron al final de las vacaciones Y la despedida más triste fue la de Chile y Nati Que al final de cuentas fue la única relación que terminó hasta el día Pues ya se puede decir final Pero díganme en los comentarios ¿Quién se llevó la corona? Para mí fue Nati Díganme en los comentarios quién fue para ustedes Suscríbanse, compartan y denle demasiados likes FAMортGolaux Música Música